Gracias, señora presidenta. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo y es difícil negar que la corrupción es una lacra democrática y económica en nuestro país. Y en tiempos de discusión sobre la reconstrucción, pues parece evidente afirmar que mientras no cerremos el agujero de la corrupción, podemos desperdiciar muchos esfuerzos que se van a ir en balde si no conseguimos cerrar lo que es un problema sistémico. Es verdad que el Grupo Europeo de los Verdes lo cifra en 90.000 millones al año en España. Para irme a una fuente que seguramente nadie cuestionará, el FMI cifra en 60.000 millones de euros al año lo que España deja de percibir por culpa de la corrupción. Eso es un 4,5% de nuestro PIB. Es más de lo que gastamos al año en educación, es decir, en inversión para nuestro futuro. Además, todo el mundo sabe que humilla la soberanía porque el que paga para corromper quiere conseguir algo pagando que no consigue ni con las normas ni con los votos y, además, siembra la desconfianza en las instituciones y en nuestra propia sociedad. Esto, evidentemente, no es un problema de que haya alguna gente que sea mala. Tal es así, yo no citaré el ejemplo para que no se retire el diario de sesiones, que parece que llega hasta las altísimas esferas, según investigan la Fiscalía Suiza y la Fiscalía Española. Y no es un problema de la forma de Estado que cada uno prefiera, es un problema de Estado de Derecho. Si alguien, por el apellido que tiene, está por encima de la ley o no. Nosotros hemos tenido muchas dudas sobre esta propuesta que ustedes traen y lo sabe porque lo hemos conversado. Creemos que es manifiestamente mejorable, pero también creemos que tenemos que echar a andar de una vez el proceso para adoptar normativas avanzadas. Hablemoslo claro. En este Congreso llevamos mucho tiempo con una especie de carrera de a ver quién registra su ley anticorrupción, para ver quién la firma. No le sorprenderá si le digo que yo creo que la que nosotros preparamos desde Más País es mejor que esta que usted defiende. Es normal, si no, no la presentaríamos. Y, sin embargo, me parece que lo importante no es quién la firma, es que echemos a andar una proposición que nos permita desarrollar legislación anticorrupción avanzada. Le digo tres cosas que, en nuestra opinión, son fundamentales para que esté, al menos, a la altura de algunos de los retos que tenemos. En primer lugar, ustedes no contemplan casi nada de lo dispuesto en la recientemente aprobada Directiva Europea de Protección de Alertadores de Corrupción. Y, claro, es que ha pasado el tiempo, lo señalaba el señor del Partido Nacionalista Vasco. En segundo lugar, ustedes hablan exclusivamente de los denunciantes, pero se salta la figura de los whistleblowers o los alertadores, con lo cual mucha gente que quiera dar información sobre casos de corrupción, pero que, a lo mejor, no se atreva o no esté dispuesta a entrar en un procedimiento judicial, se queda por el camino, no podemos contar con su información. Esto no es un detalle. Es absolutamente crucial. Y, en tercer lugar, es que a uno se le cuela siempre… Esto es una discusión que usted y yo tenemos. La ideología siempre se cuela por la ventana. Sorprendentemente, no hay nada sobre la corrupción en el sector privado. Y casi siempre, cuando alguien recibe, alguien está pagando. Quiero pensar que esto no será un prejuicio ideológico, pero es que corrupción hay en los dos y ustedes solo la señalan siempre en uno. Y, en último lugar, y si habrían ahorrado estas deficiencias, no han contemplado ninguna de las aportaciones de las organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en este sentido. Corruptil, Transparencia Internacional, XNET, Más Democracia o las agencias antifraude catalanas del País Valenciano y de las Islas Baleares. Queremos que se pueda empezar a discutir. La apoyaremos y esperamos poder mejorarla en el trámite y en el debate. Muchas gracias. Gracias, señora Errejón. Gracias, señora Errejón.